Sí, soy muy ansioso. Me cuesta eso a veces manejarlo, poder manejarlo mejor. Y soy muy ansioso por el gol porque obviamente al 9 se le pide goles y es así. Al 9 se le pide goles, es verdad. Y los goles también se pagan, por eso lo dijo Guardiola. A veces lo conversaba con Mago Capria y el Mago me decía, ¿pero jugaste bien? No, pero no hice gol. Bueno, pero claro, eso decía yo, por ahí podés tener otro aporte. Sí, pero tienes que tener tanque, porque me llamaba tanque Mago, ya le mando un fuerte abrazo a Mago también. Me decían, ¿pero jugaste bien? Quédate tranquilo que los goles van a venir. Sí, pero no hice gol. ¿Y te ibas enojado con vos? Más allá del resultado. El mayor crítico creo que tiene que ser uno. Y yo me hago muchas, muchas críticas. ¿Por qué no estuve en esa jugada? Porque pasó por ahí. A veces uno como jugador dice, no, el centro me va a caer aquí. Yo sé que a quién la voy a meter. Y no. A veces llegaba al primer palo y dije, ¿por qué no corría al primer palo? Después dije, no, ahora las próximas, ahora unos, todos los partidos yo pienso cómo voy a jugar, dónde voy a correr. Ahora los centros voy a ir todo el primer palo. Y cuando eras más jovencito, ¿en quién te fijabas en tu posición? Me gustaba mucho R9. ¿Quién? Ronaldo. Ronaldo. Nazario. Pero Ronaldo, claro. El gordito. El gordito. El gordito. El fenómeno. El gordito. El original. La velocidad, la potencia. ¿Qué te gustaba de Ronaldo? Explícalo, a ver. ¿Qué, perdón? ¿Qué te gustaba de él? La potencia, la definición. Era un jugador completo. Completo. Paolo, has hablado mucho de las características de los 9, lo que se le pide, los espacios. Ahora, se pide mucho al 9 que sea el primer defensor. Ya no existe más el 9 que espera. ¿Vos sentís que en este momento de tu carrera, que por ahí te pidan o eso también puede ser una limitación? No, no, no. Al contrario. A mí me gusta que me digan qué es lo que tengo que hacer. Me gusta que me digan, si tienes que correr a todos los centrales, córrelos. Muy bien. Si me lo piden, lo tengo que hacer. Pero si me dicen, es aquí y aquí, ok, listo. Aquí y aquí. Te adaptas. Y si es ahí afuera, y me lo dijeron que era aquí y aquí, después me dicen, no, era esa afuera. Me dijiste aquí y aquí. Ah, ok. Voy a correr a la mano. ¿Y te ha pasado eso? Perdón, ¿cómo es? Eso le pasó a un amigo, a un amigo le pasó. No, me ha pasado, me ha pasado a otros equipos, claro. Pasa que también nosotros solemos decir que cuando un equipo no tiene juego, el que más lo sufre es el 9. Y la realidad es que este año Racing no jugó como el pasado. Bueno, es que el año pasado yo no... Como te dije, yo estuve mucho tiempo en Estados Unidos. Claro. Pero te quiero decir, ¿coincidís con eso de cuando a un equipo le falta juego, el 9 es el que más lo padece? Yo creo que yo, a lo que yo pienso, personalmente, es que el 9 tiene que hacer magia o no sé, pero tiene que hacer goles. Mira. Como sea. Es así. Muy bien. Vive del gol. Sí, sí. Vive del gol. Vive del gol, no solo vive del gol. Por más que... Es cierto, es cierto. Tiene que llegar a la pelota. Sí, sí, sí. Pero... Si vos me decís, erró cinco jugadas, el 9 está cuando mal. Si no llegó ninguna, el 9 no puede. No solo vive del gol, lo van a buscar porque es el goleador. Exacto. ¿Cuánto estuviste sin meter, una racha dijiste? No, he tenido varios partidos sin meter gol, muchos partidos sin meter gol. No, de titular. Sí. Y eso te vuelve... Me volví a loco. Me volví a loco. ¿Cuántos goles? Me volví a loco. Pará. ¿En dónde? A mí, en tu carrera. Ah, no sé. ¿Me los contás? ¿No los contás? No los conto. Yo tengo... Para mí, el día a día, los goles que tengo que hacer... Ah, ¿no llevó la...? No, no llevo la cuenta. ¿En la selección se sale permanentemente en la selección? Sí, en la selección tengo 39, si no me equivoco. ¿39 goles? Sí. Pero después no llevas los que tenés en Bayern Múnich en los clubes. No. Ahora, pará. Cuando un... Porque al goleador, al delantero, esa racha le puede pesar, llámese Guerrero, llámese... Haaland, supongo, ¿no? Que sea. Que también pierden confianza. Estamos hablando... Paolo, para que vos entiendas cómo te miramos, te vemos nosotros a vos, porque sos un estrés, o sea, sos jerarquía internacional. Tenerte acá en este programa para vosotros es un lujo. Es un lujo. Oye, gracias por la invitación. Es un lujo. Tenerte a vos, siempre te veíamos de lejos, hoy te tenemos en la Argentina, tenerte es un lujo. Y nosotros creemos que en ustedes, en esos tipos que han jugado en los estadios más grandes de los mundiales, que es el estadio más grande del mundo, no les pesa la confianza. Ustedes tienen confianza siempre. Y también a tipos como vos, ¿les falta confianza a veces? ¿Pierden esa confianza? Sí. Yo particularmente sí. Yo te estoy hablando por mí, yo sí. Yo pierdo confianza cuando no estoy haciendo gol, cuando no tengo continuidad, y sobre todo pierdo ritmo, pierdo mucho ritmo. ¿Y cómo se recupera? Por más que tú entrenes, entrenes día a día, no es igual que el partido. Para mí, siempre lo digo, yo puedo matarme corriendo, matarme corriendo, corriendo y le digo al profe, dame más trabajo, pero el partido, llegas al partido y te va a faltar aire. ¿El ritmo del partido? Claro. Pero porque es así, es así. Así yo haya corrido, así, 30 kilómetros en un día, llego al partido y... El ritmo de juego es otra cosa. Sí, totalmente. No se puede entrenar el ritmo de juego. No, 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 no. ¿Cómo ganan confianza? ¿Metiéndola? ¿O con psicólogos o no? Metiéndola, jugando, es todo. ¿Picólogo o no? Sí, también. Sí, sí, sí. He tenido pasajes donde yo necesitaba un psicólogo para que me tranquilice, porque soy muy ansioso. Ah, sí. Sí. O sea, ansioso cuando no meto gol, cuando tengo que estar tranquilo, calmarme un poco. Pero para eso también es conversar, que alguien te banque, aquí dicen así, ¿no? Sí, sí. Que alguien te banque, que te digan tranquilo, juega, ya llega. ¿Dónde naciste, Pablo? Yo en Lima. En Lima. Sí. ¿En qué barrio? Yo soy de Chorríos. Ajá. ¿Volviste a tu lugar? A tus calles. Lo que pasa es que hoy por hoy ya no vivo en Perú. No, en Perú, pero volviste así alguna vez, de paso, quisiste. Yo vi, ayer, vi que Mbappé, ¿vieron la imagen? Sí, la imagen de Mbappé. Mbappé, busquenla así, quiso ir a ver la casa de su papá. En Camerún. En Camerún. Exacto. Quiso ir a ver dónde vivía su papá. No sabés qué despliegue. Después si la encontramos, fue Mbappé. A mí me emocionó. Kilian, que es un carrerón, que juega para Francia, tiene una historia de vida muy especial, muy particular. Quiso ir a ver dónde vivía su padre. Y a veces me pasa con ustedes, con jugadores que nacieron en un lugar y que el fútbol los va llevando a diferentes lugares del mundo. Si quieren volver a esas calles, a esos barrios, a esas veredas donde pateaban, ¿qué te queda de tu infancia? No, pero yo me acuerdo de la... ¿Qué te queda de tu infancia? ¿Qué me queda? ¿Jugabas dónde? En la pista. En la pista. ¿Pista que ibas a...? En el picado, en el campito. En la pista. En la pista. ¿En la vereda? ¿No juegas en la vereda? No, en la calle. En la vereda es donde camina la gente. En la calle. 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 ¿Y qué hacían con los coches? ¿Los parados o no pasaban ninguno? No, poníamos piedras para que no pasen. O a veces pasaban, pero tenías que tener cuidado que no te vayas a arrastrar. ¿Jugaban ahí nomás? Sí, sí, sí. Hasta tarde. Y me acuerdo que mis primeros chimpunes me los regaló mi hermano. ¿Cómo le hicieron a vos? A los botines. ¿Cómo le dices? Chimpunes. Chimpunes. Y ahí un día me los puse para jugar. Sí. ¿No? Y jugaba ahí en la pista. En la calle. En la falso. En la falso. En la falso. ¿Eran con tapones? Era con tapones. No era mal. Pero yo ya... ¿Qué hiciste mierda? Mi cabeza... ¿Los rompiste todo? No, después de un tiempo. ¿Y tu hermano te los regaló? Mi hermano lo regaló. Sí, sí, sí. ¿Y tus viejos, cómo es tu historia? ¿Laboraste vos aparte de jugar al fútbol o no? ¿Te fuiste jovencito? No, no, no. Yo no trabajé. ¿No? ¿Estudiaste? Estudié, sí. Terminé mi secundaria y de ahí me fui a Alemania. Y te fuiste a Alemania, jovencito. ¿Te pudiste llevar a alguien o fuiste solo? No, solo. Totalmente solo. ¿Estrañabas? ¿Me vas a decir? Claro que extrañaba. Tenía a mis papás en Perú y yo me fui solo, solo, solo. Completamente solo. ¿No quisiste volverte? Sí, claro. Los primeros tres meses fueron durísimos para mí. Porque en Perú yo estaba acostumbrado a que mi mamá me haga todo. Ver a mi papá siempre. Porque mis papás son separados. Separados. Y veía a mi papá y mi mamá me hacía todo en casa. Y al yo irme era... Gracias a Dios tenía a Claudio que claro, de vez en cuando lo visitaba. Ah, Pizarro. Sí. De vez en cuando lo visitaba, pero yo vivía en un hotel. Y mis noches eran terribles. Pero bueno, o sea, llamaba a mi mamá y le decía, quiero regresar mamá. No aguanto más aquí. Porque yo ni siquiera hablaba alemán. Claro. Y tenía el inglés, el básico, ¿no? How are you? Y cuánto cuesta esto, ¿no? Pero nada más. Sí, sí, sí. Extrañabas. Y sí, extrañabas. Y tu vieja que te decía. Y le decía a mi vieja mamá, me quiero regresar. Y mi vieja me decía, no hijo, ese es por tu bien. El día de mañana me lo vas a agradecer. Y fuera, era terrible. Pero... Y tu vieja, ¿trabajaba? Mi mamá trabajaba. Trabajaba. Mi papá y mi mamá trabajaban, sí. Claro, encima, ¿vos y cuántos hermanos? No, yo tengo de papá y mamá, soy de hijo único. ¿Hijo único de la misma pareja? Sí, pero tengo hermanos por parte de padre y por parte de madre. Ajá. ¿Y te iba alguien a ver cada tanto o no? No, 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 después del segundo año recién me fueron a ver mis papás a visitarme. Porque después Guerrero se hace fuerte en Alemania, o sea, vos te fuiste con, sin un nombre. Sí. El nombre lo armaste vos. Sí, allá en Alemania, porque debuté a los 19 años en el primer equipo del Bayern. Del Bayern. ¿De qué trabajaba tu vieja? Mi mamá era secretaria, trabajaba en el INEI, Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. Mi papá era un economista, fue profesor un tiempo en una universidad. ¿Con el estudio te estaban encima? No era tan bueno, ¿no? Porque mi cabeza era solo fútbol. Solo fútbol. Solo fútbol. Solo. Solo fútbol. No, pero bueno, a veces tenía que, para alguna u otra cosa, tenía que aprobar cursos para que me dejen jugar al fútbol. ¿Vos sabés que la historia de los jugadores de fútbol es... Es increíble cómo la vida los va llevando... Vos me decís, tu mujer es brasileña. Sí. ¿No? Tu mujer es brasileña, es de Porto Alegre. Porto Alegre. ¿Cómo la vida del fútbol? Porque vos pensabas, no sé, yo nací en Perú, me quedo acá, estudio, no sé, mi vida se desarrolla acá. ¿Cómo de golpe saltás de un lado al otro, vas a Porto Alegre, conoces a tu mujer, tenés hijos, uno brasileño, la nena es brasileña? Sí. Sí. Y él... Argentino. Argentino, ¿cómo se llama? Paolo André. ¿Paolo André? Paolo André. Muy bien. Ahí metiste el no, qué bien estuvo, yo no pude meterse batean en ninguno. Terrible. No te dejaron. ¿Cómo la vida de ustedes se va armando, no? Mediante los clubes también que van visitando. Sí, sí. El fútbol te lleva por esos caminos. Es un estilo de vida. Pero aparte, ¿qué cambia una edad tan joven de un país tan distinto, una civilización tan distinta, de Perú a Alemania? No, pero además sin saber... Por eso fue tan duro para vos. Fue durísimo. No es una época como la actual, en la actual, digamos, vos tenés... Vos fuiste a parar desde Chorrillos a Múnich. A Múnich. Sin hablar alemán. Tengo la curiosidad de saber cómo un chico de Chorrillos aparece jugando en el Bayern Múnich. ¿Quién lo ve? ¿Cómo te van a buscar? ¿Cómo te lo dijeron? ¿Quién te lo informó? ¿Cómo fue? Que vino un tipo y te dijo un día, ¿querés jugar en el Bayern Múnich? No, no, no. Me estaban yendo a ver. Yo, antes de ir al Bayern, ya tenía... Después del campeonato sub-17 de selecciones, sudamericanos sub-17, ya tuve una propuesta de uno de los equipos GEN de Bélgica. Ah, el GEN. Pero el contrato, mis papás lo analizaban, ¿no? Y el contrato lo mandaban siempre en inglés. Y no, mis papás no saben inglés. Entonces, como que algo no le quedaba claro. Y al final, como que dijimos, no, tú no vas, el contrato no está claro. Hemos pedido varias veces que nos traigan el contrato en español y no quieren traerlo en español. Así que tú no vas. Tranquilo, que mejores cosas van a venir. Pasó no sé cuánto tiempo, vino Bayern. Y hicieron el contrato en español. Nada más que Bayern. Y ahí te hicieron el contrato en español. Y ahí te hicieron el contrato en español. la invitación para ver cómo me adaptaba. Cómo eran los entrenamientos, cómo yo demostraba los entrenamientos. Y ahí, bueno, luego de eso me dijeron, ok. Mirá, 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 mirá. Es mucho peinado de Paolo, ¿eh? Mucho peinado. Trencita. Ese pelo tremendo. Mirá acá, Paolo, también. Trencita. Mirá acá. Parece en abril. Eso es Hamburgo. Eso es Hamburgo. Mirá la carrera que tiene. Mirá esa. Esa va ahí, va ahí. Eso es Florianópolis. Es Florianópolis. Che, ¿y tu papá manejó tu carrera? ¿Los números? ¿Mis papás? ¿Los números? ¿Los números? ¿Los números? No, no, no. O sea, mis papás estaban siempre al tanto de mis contratos, de todo. Pero no es que mi papá haya sido mi empresario. Y tenía un representante. Yo tenía un representante, sí. ¿Y ahora también, Paolo? O sea, de grande manejabas el trabajo. No, no, sí, sí, sí. O sea, siempre me he mantenido con una persona que me vea todas esas cosas. ¿Tu papá economista te decía, Paolo, guardá? Sí, obvio. Yo hablo mucho con mis papás. ¿Para mí? Sí, sí, sí. ¿Comprá dólares? Para mí... Para mí creo que la... Yo me... Soy muy de familia. Y creo que el apoyo de los padres es muy, muy importante. Es muy importante. Los consejos que te pueden dar y quiero aprovechar porque hay muchos chicos que dicen, ¡Ah, mis papás! ¡Vamos por los huevos! Pero creo que es muy importante. Si tú no escuchas a tus papás... Muy bien. ...estás perdido. No, 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 no Gracias por ver el video